Yo te deseo a ti Para adorarte a ti Para adorarte a ti Unido para amarte Para adorarte a ti Yo vivo para adorarte Solo a ti Jesús Jesús Me apartaré Me apartaré Mi Señor Solo junto a ti Me apartaré Para oír tu voz Y unirme a ti Y unirme a ti Quiero amar Mi cerca Amarme Para adorarte a ti Yo vivo para adorarte solo Yo vivo para adorarte a ti Para adorarte a ti Yo vivo 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 para adorarte a ti Oh, 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 oh. Si escuches su voz, si le sigas en él. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Amén. 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 ¡Oh, oh, oh! Yo he venido a adorarte, yo he venido a honrarte, a glorificarte, he venido a darte toda la pleitesía Señor, he venido a reconocer que tú eres nuestro Dios, vamos a ponernos en pie por favor, póngase en pie, vamos a ponernos en pie, vamos, eso es, vamos a adorarle, Señor yo necesito de tu presencia, eso es, eso es en el nombre de Jesucristo, ¡oh, vamos a adorarlo en el Espíritu! Queremos nuestras manos, queremos nuestra voz, queremos nuestro corazón, por nuestra alma, por nuestra respuesta, esta noche Señor, queremos abrazar tu gloria, nuestro corazón arde por tu presencia, Nuestra voz, Señor puede tocar tu apasionada, puede tocar tu Espíritu esta noche, Dios mío, no podemos sentir este lugar, en el nombre de Jesucristo, ¡oh, desciende! Desciende, desciende, Señor, desciende con tu presencia, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, este lugar, sea lleno de tu gloria, Señor desciende con tu ejército celestial, Perúdines, 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 Antártiles, 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 Antártiles de Dios, que ahora no es perdido, en el nombre de Jesucristo, Perúdines, 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 Antártiles, 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 Ant Mira, pero Señor, bienvenido una vez más, restaura mi corazón, restaura mi alma, restaura mi oración, restaura la encarga de alabanza, restaúralos esta noche. Habrá alguien esta noche y ya puedo decir, Jesús está aquí, puedo sentir su gloria, puedo sentir su presencia, puedo sentir, puedo sentir el gozo de su salvación, puedo sentir que el Espíritu me sustenta. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo es nuestro Dios! ¡Dígaselo! ¡Dígaselo, digno eres Señor! ¡Dígaselo! 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 ¡ Santo. 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 Espino a ti. Santo. Madre Señor. Digno de recibir el aplauso. Digno de recibir la oración. Eres digno de que levante mis manos y me engrandezca Eres digno, eres digno Señor De que mis lágrimas ruedan por mis mejillas ante tu presencia Eres digno Señor, eres digno Jesús Hubo alguien que tuvo la oportunidad de pedir a Dios Y le dijo Señor, dame, dame tu presencia Señor Quiero ver tu gloria, quiero ver tu presencia Moisés dijo, yo puedo batallar con mi vejez Puedo batallar con mi tanta amudez Puedo seguir viviendo con un bastón y con mis enfermedades Pero hay algo que no puedo vivir y es sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Y usted y yo podemos vivir sin muchas cosas y comodidades de esta tierra Podemos vivir sin una casa propia Podemos vivir sin un auto que nos lleve donde queramos que vamos Podemos vivir sin la ropa que deseamos Podemos vivir sin las cosas que queremos